Con la premisa de que la enfermedad del complejo respiratorio porcino es una asociación de patógenos relacionada con malos manejos en la producción porcícola, el precongreso que organizó MSD en el marco de la 51ª edición del Congreso AMBEC presentó a los doctores Deral Holkamp y Joel Flores, quienes en conjunto concluyeron que la clave de un buen diagnóstico es fundamental para el tratamiento preventivo y control de este padecimiento. Con un estimado de casi 300 asistentes, el laboratorio MSD también abarcó los tópicos de circovirus y Pierce y con dos charlas informativas enfocaron la temática en los efectos negativos que causan ambas enfermedades en el lato porcino. Los encargados de abundar en estos temas fue en primera instancia el doctor Francisco de Grau, quien habló de circovirus y su efecto sobre el lato reproductor. Luego, la doctora Rica Jolly explicó el impacto de Pierce y mutantes de PCB sobre la vacunación. Al finalizar, se organizó una mesa redonda en la que los conferenciantes respondieron a algunos cuestionamientos de los asistentes, para al final concluir que para tener mejores parámetros productivos es necesario cuidar la salud del lato e implementar acciones preventivas con el objetivo de lograr mejores resultados en la producción porcícola, que en México, en los primeros 7 meses de este año, cifró 812.200 toneladas de carne de cerdo, siendo Jalisco, Sonora y Puebla los estados que mayor aporte tuvieron en este periodo. Amigos de Porcicultura.com, los invitamos a que nos sigan de cerca a través de nuestra renovada página de internet para que se mantengan informados de los lanzamientos, presentaciones, herramientas y productos que, al igual que MSD, presentarán en la segunda mitad del año los diferentes laboratorios, empresas y casas productoras, para que ustedes siempre tengan la mejor opción para aplicar en sus explotaciones. No nos pierdan la pista y nos vemos pronto.